y a invitar al señor ya muy señores ya muchos años como se ve ya cuando son muchos años como se dice señor señor o ya señor o óscar burgos por favor tome asiento mi amigo hacia muchas gracias gracias por ese raso y recibimiento tan bonito no antes que nada muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros en qué noche con rudy digo es un programa que hacemos muchos y dijimos hoy a quien invitamos a burgos ya lo invitamos sí pero burgos da para un tatuaje no fue por mi culpa tú adoras a lennon a john lennon tú ya lo querías hacer si tenía la idea de ponerme un tatuaje pero no lo había decidido hasta que ese día vi que ahí aquí estaba cesar de ritual de hecho tenemos imágenes de cuando te pusiste a no el piercing te pusiste un arete también puse un arete pero éste este fue a petición de mi hijo éste a ver si me lo me lo da o que me lo da mira que es este me lo puse a petición de mi hijo oscarito y de césar sanmiguel que es como mi hijo también y mi hija silvia selene estábamos en playa del carmen y entonces ándale papá póntelo y pero pusiste del lado gay no fíjate que no es del lado de izquierdo del lado donde se lo ponen los hombres de los hombres y éste no no me decía la pan y bueno pues si es lo que tú quieres pues póntelo y ahora le ahí está no este fue te digo en playa del carmen playa del carmen este y así ahí me dolió un poquitín más que todo era que ya no me podía meter a la alberca y estaba en playa del carmen porque se me infectaba con el agua salada todo se cura sí exactamente vamos a platicar del club empezaste en qué año el club te acuerdas hace siete años hace siete años siete años empezó hace siete años empezaste con arturo carmona si hay una historia con arturo carmona que nadie sabe estilo maciel de puto torres a carmona los lunes nos juntábamos a jugar fútbol en una quinta de un buen amigo licenciado y entonces éste todos lunes allí echábamos patada no y entonces yo veía que era muy simpático muy agradable este arturo y que era muy muy buena persona muy diferente a como lo describían otra persona claro que hacía declaraciones y hasta canciones y hasta canciones y yo me di cuenta que no que el muchacho tenía muchos valores y que era era muy agradable y aparte muy bien parecido entonces yo le propuse a ana luisa gómez que era la gente de producción hacer el programa del club junto con roberto sánchez hicimos este proyecto e invitar a arturo carmona y me decían pero arturo carmona no sabe conducir pero está muy galán y es muy simpático y lo van conozcan lo entonces ya empezamos a hacer el programa y un día me habla eugenio azcárraga su oficina me dice viene un proyecto que se llama big brother y entonces éste me están pidiendo algún talento de aquí o sea bueno talento le decimos algún artista de la televisora local que que lo manden a méxico a big brother y yo te propuse le dije oye pues qué padre no para mí va a ser una una imagen nacional que siempre más venía fuertísimo y entonces pasan como tres o cuatro días y me dice arturo carmona qué crees va a haber un programa de televisión en méxico que se va a llamar big brother porque no dice eugenio que si me manda y entonces éste tú sabiendo que a ti ya te habían dicho entonces yo voy con eugenio y le digo oye eugenio fíjate que me dijo arturo que quería ir a big brother me dice es que si propongo a arturo lo van a escoger a él primero por su imagen segundo por alicia ya real claro tercero tenía nombre sí este porque pues este digo la verdad ya tenía nombre nacional si yo no a mí nadie me conocía no y entonces éste tú qué dices y entonces yo le dije mira la verdad si mandas arturo carmona va a llegar hasta los primeros lugares y no es que gana porque es muy buen muchacho lo van a conocer van a conocer sus valores y al rato va a estar haciendo telenovelas entonces yo creo que él es el que debe de ir yo me quedé y lo mandaron a él y llegó hasta la final no llegó hasta la final y siempre me lo ha agradecido mi buen amigo que lo quiero mucho te arrepientes de eso no me arrepiento de eso no estarías así como los panaderos no no inclusive mucha gente decía porque fue oscar burgos a recibir arturo carmona cuando salió de big brother pues porque la verdad este la empresa sabía que que el lazo de amistad que había entre nosotros dos que él había ido en vez de que fuera yo ahora yo me siento muy orgulloso de que él llegó hasta los primeros lugares y que hace tantas telenovelas inclusive él nunca se le olvida porque arturo de las personas que es muy agradecida y siempre siempre me dice hijo la promesa pa hijo la pa de veras que qué buena onda no sé qué pero fíjate como como dios que los tiempos son de dios porque ahora qué casualidad que de repente de un día para otro me dan la oportunidad de estar en en tele hit a nivel nacional e internacional y ahora el perro guarumo me ha ido muy bien y además me estaba yendo muy padre aquí con el club o sea nunca me arrepentí de que fuera arturo al contrario siempre me sentí muy orgulloso te estás bien te estás adelantando en el tiempo hermano hilbert estás adelantando adelantando estuviste con carmona en la primera en la primera etapa de club fue club 34 porque el canal 34 que ahora este la activa ajá tele activa este no 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 tenía un programa local y entonces metieron a la parca con un programa de música grupera grupera y yo el proyecto este que metí que era como el club del hogar le quería yo poner porque ese nombre es de televisa que lo hacía madaleno y don daniel pérez entonces hicimos este proyecto le quedamos como club 34 precisamente con la idea de que la gente le cambiará el 34 ahí está unice treviño rubén garza arturo carmona el saburgo y un servidor el cita la primera oportunidad que recibió en televisión fue en burundango y su loca tv hace muchos años hace muchos años también carla minaya estuvo contigo también carla minaya también wendy gonzález que hace poco que la vi me dijo que la hablar la adoro la amo este y va a salir en el programa de tele hit del show de oscar burgos mira mi carlita que chiquita está ahí ahí está sin boobies y con nariz hermosa mi carla y rubén y rubén garza se va del lado con la chompa mira el pelo burgos con el pelo corto pero a las 12 de la noche tenemos la repetición que sucede exactamente lo mismo que dice así la única oportunidad que nos ofrece una tragedia en la de reconstruir nuestras vidas ahí ya es la segunda etapa de club ya no está carmona y ya no está el sa ni me imaginaba ni por tantito que me iba a casar con carlita esa ya es la cuarta se saltaron la tercera que es donde estoy yo porque ahí están paco y está alma por el mundo no saliste tú donde estaba esta lorena garcía alma con alma de calma era una de las banderas en un tiempo ahí estuvo un rato claro estaba el grupo de paco y de alma estaban las chiquitas mamás es te acuerdas sí sí esa es la cuarta etapa de club ahorita estamos en la quinta voy a ser así es porque no está panini y está ahí no ya no está pan y mira chiquita pan y bueno siempre ha estado chiquita siempre ha estado chaparrita chaparrita la luna también pero lo disfraza con unos taconzotes que ha significado para ti el club bueno para mí significó una realización como productor del programa este como escritor del programa y como conductor y ahora sí que es director de escena también tenemos un vídeo de eso justo de lo que estás hablando perdón que te interrumpa tú aparte de conducir y de hacer comedia eres muy bueno para dirigir y para producir si no pregúntale a los jóvenes tenemos un vídeo que quiero que veas a ver donde estás ahí moviendo todo el el pandero estoy de mal humor mira ahí está el compirri y ya la huicha y qué hago mira cacheteo a alguien porque luego cacheteaba gente yo creo que sí sí me los agarras los acomodas comunes chiquitos era demasiada gente no al burro los rumbas estaba más flaco a la parca también estaba más flaco rumbas no pero no les cacheteaba de sangrones ni de coraje les daba una cachetadita así de de amor yña de cariño de cariño y entonces éste les da mucha risa porque de repente me cercaba y placa mira lo estás acomodando si es una cámara si te fijas no es de las cámaras que tenemos en el estudio es una cámara que alguien trae en la mano que se ve como tú estás acomodando la gente ese siempre ha sido tu papel dirigir coordinar coordinar sí que también lo hacía con burundango y siloca tv también en el programa junto con roberto sánchez y y gumaro gonzález de burgos de noche y que noche con burgos pero hay una cosa a veces salía estaban haciendo algo que no eso no y entonces salía yo en cállense párense y cuádrense cuádrense y salía yo en calzones verdad me consta estaba cambiando de tartan a oscar burgos o algo y entonces salía en calzones y les decía no no es no sé qué y no me volví a meter en calzones y ahorita nos platica es más vamos a un corte comercial regresamos a que noche con ruiz está oscar burgos en la casa 14 de enero 10 de la mañana quien televisa monterrey el casting para las mujeres que quieren encontrar el verdadero amor en una persona muy trabajadora y muy sonriente como lo es recta ok nada de andar rebanando el queso esto es de verdad amigo oscar burgos seguimos con la entrevista seguimos platicando chido dime tú empezaste con comedia infantil si estamos platicando de burundango y siloca tv pero a ti quien te enseñó a hacer comedia para para niños pipo pipo fue mi maestro y yo lo respetaba mucho porque me dio muchos consejos muy buenos y hay una hay una muy buena que recuerdo un día que está yo muy triste en el en el camerino me estaba yo preparando para empezar a grabar y entonces llega pipo y me dice porque estás tristes carito le digo pues qué cree don jose este pues que el programa de televisión del burundango y su loca tv pasa los sábados a las 9 de la mañana y me acaban de cambiar los domingos a las 8 a esa hora voy a estar ahora y entonces me voltea y me dice pero va a estar verdad tómala tómala o sea que te quejas si vas a estar si vas a estar y entonces me cayó el 20 pues si de no estar a estar a la hora que sea pero de esas me dio muchas lecciones me acuerdo algo que estás platicando cosas que no he platicado un día me dice gilbert marcos fíjate que de pipo quiere renunciar entonces venía a su aniversario y se convéncelo de que se quede de tú eres muy amigo de él lo quieres te quiere mucho entonces yo siempre era su maestro de ceremonias no en los aniversarios íbamos en la combi pipo el profesor pilocho un chofer y yo y le digo oiga don jose no se retire porque el próximo año va a venir chabelo y va a venir tatiana y no sé que le van a hacer un homenaje muy grande dijo no oscarito ya 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 soy cansado me quiero retirar y yo tenía la encomienda de de que no se retire no don jose lo queremos mucho no podemos quedarnos sin pipo estoy cansado que no sé que no sé qué y entonces este llegamos llegamos a la plaza de toros y ve que todo mundo está llena la plaza de toros le canta en las mañanitas y entonces es cuando él dice sus palabras célebres pipo dejará de ser pipo el día que el corazón de josé de marroquín deje de latir este y entonces de regreso en la combi me dice pues no me retiro sí y entonces un día en la mañana bueno en la tarde en la tarde estábamos grabando burundang su loca tv y la galleta que la flor manager en ese momento me volteó el monitor yo no sabía por qué había molido el monitor yo necesitaba el monitor para para burundango y oiga voltea el monitor y no 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 le voltea el monitor voltea el monitor que no le voy a tomar o no le voltea el monitor yo por qué no entonces voy y veo que hay un moño negro en la esquina del monitor y yo pensé inmediatamente mis compañeros pues claro y me se te viene héctor martínez cabazos alvarado se te viene de pipo este mario valle no y entonces dije quién murió y no 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 estamos a decir quién murió no estamos a decir que quién murió pipo ya no pude seguir con la grabación se había muerto mi maestro y paré y este ese día yo siempre he sido un profesional pero ese día dejé mi muñeco y les dije sacaba la grabación llegué a mi casa y lloré mucho y en la mañana sonó el teléfono era gumaro para decirme que tenía que venir yo al canal a transmitir el sepelio de pipo y entonces este le dije que no que yo no iba a poder entonces vuelve a sonar el teléfono era gilberto marcos que era el director del canal me dijo vas a venir porque si alguien quisiera que transmitieras sería él entonces aquí estuve con don horas y alvarado y silvia nava bien bien buen maestro que tuviste no el mejor maestras 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 un día estábamos haciendo un programa que era era un programa de una compañía de papitas y entonces había unas pelotas así en una alberca y entonces yo aviento a pipo y calle en la alberca no y entonces la gente se ríe mucho por la por lo que yo había hecho no y entonces nos vamos a corte y entonces él me dice algo que me queda muy grabado porque porque yo en ese momento no respeto una jerarquía no y entonces él me dijo el payaso soy yo desde entonces desde entonces yo les he enseñado porque fue fue una enseñanza yo no lo tomé como una grosería de al cómico su lugar el patiño su lugar y el cómico su lugar a la vez tú como pipo fue tu maestro tú también ha sido maestro de muchos de nosotros me incluyo y dime qué pasó esto es algo que la verdad nunca se te ha preguntado y nunca lo has platicado yo sé qué pasó después de la gata yo no quería volverme a poner el traje nunca más del perro guarumo yo 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 no yo no quería volverme a vestir de perro guarumo nunca más en mi vida porque estar vestido de perro guarumo y no ver al lado a mi compañero la gata con el que había hecho el personaje para él porque se lo hice a él el el compartir cuando salíamos a viajar el cuarto del hotel el avión haber hecho el piloto en telegip con él y que no se hubieran felicitado y todo la gata el perro guarumo era de la gata de nadie más entonces yo le dije a carlita mi esposa le dije sabes que yo no voy a hacer más el perro guarumo y me dijo no a la gata no le hubiera gustado eso entonces yo llego el otro día al club y mis amigos la parca mi amigo el burro ingrid el pini ramones este el todos 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 mis amigos me dijeron no tienes que hacer el perro guarumo lo tienes que hacer entonces yo se me ocurrió que fuera mascarín sin su máscara y traté de convencerlo de que viniera conmigo y él pues muy fiel a su a su espectáculo no quiso le pedía la parca y la parca sentía que él no tenía la gracia que él se sentía que él es un conductor de radio que él le apasiona la radio entonces todos sugirieron que fuera el pato que también se me había ocurrido como una opción y el pato tomó el cuero el cuero el toro por los cuernos y ahora la verdad está muy bien el pato y además es un agasajo trabajar con él porque es una bellísima persona no toma es es una persona muy fiel a su esposa es muy puntual muy cumplido muy respetuoso y es un gran amigo y estoy contentísimo excelente excelente vamos a invitar a que pasen todos tus compañeros todos bueno pues hay gente de club pásenle mi pini ramones que compañero tuyo de toda la vida de tele y pásenle todos por favor yo tengo tengo amigos consentidos y ese chaparro es mi consentido gracias pato por agarrar el toro por los cuernos te saludo a ti no te he visto por confiar en mi el burro nacional mi hijo precioso siéntense por favor muchachos donde puedan acomódense donde puedan siéntense 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 aquí yo me pongo aquí pini como diría como diría el como diría tartan siéntense pini déjame le pregunto algo pini a ver yo te conozco y sé que eres una persona sumamente profesional bien profesional igual que que el maestro burgos a veces chocan a veces han chocado y me ha tocado estar ahí buenas broncas pero siempre terminan como los mejores amigos porque esos son los amigos el que no sabe separar la amistad del trabajo no está mal y él y yo no es la única la que has visto nos hemos aventado muchas en súper colchones y siempre he dicho que no me río porque bueno no lo voy a esperar yo este pero muchas y muy buenas y muy fuertes Oscar y y nunca tuve la duda mínima de que no había pasado nada que se habían peleado los amigos no perdóname los profesionales del trabajo no los amigos claro nunca he tenido Oscar siempre lo he dicho y lo voy a reconocer Oscar es una gran persona que ayuda a la gente y desde la época en que él era drogadicto y cuanto y más ahora que que siempre fue buen padre buen esposo cuanto más ahora que está desde hace diez años eso es eso es por favor no le voy a pedir la palabra a todos porque nos queda poco tiempo perdón pero Burgos diles algo están aquí en frente de ti ahora que puedes díselos primero que nada darles las gracias por darme la oportunidad de trabajar con ustedes gracias por el respeto y el cariño que me mostraron siempre y gracias por por divertirme tanto cuando los veo en la televisión y que siento que son mis hijos y que los amo los amo para siempre excelente abrazo hijos y nietos ahora yo quiero que le digas algo a al público la gente nosotros no las vemos nosotros no vemos a la gente en un minuto en menos de un minuto dile algo a la gente que te ve y que tanto te ha apoyado eh decirles que que la verdad este las muestras de cariño que yo siento del público cuando estoy en la calle llenan mi corazón eh me hacen tener más fe en dios estoy muy agradecido con dios por por ese cariño y lo que siempre les digo la muerte está tan segura de que nos va a ganar que nos da toda una vida de ventaja aprovechen eso es maestro oscar burgos uno de sus pupilos gilberto martínez está el burro ingrid que han aprendido el señor le pues todo este yo siempre lo he dicho es un gran maestro oscar este la verdad yo sin palabras oscar la verdad te admiro te quiero y soy tu amigo tú sabes con todas las cachetas todo para fallarle el cachete la que te puedo decir digo a pesar de que yo no soy comediante ni me considero comediante creo que lo poquito que he hecho de eso lo he hecho gracias a oscar por la dirección el hacer circo lo dije hace rato este el hacer este de esto un negocio la verdad lo aprendí de ti muchas gracias bueno muchas gracias yo te lo digo de frente ingris si no 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 despide y yo te lo digo ahorita ingris segura si muchas gracias señor oscar burgos por haber estado con nosotros gracias gracias patito gracias a ti por invitarme perdón se nos acaba el tiempo oscarín gracias gracias sonora bacana gracias king gracias ingris gracias burro gracias a todos ustedes por haber estado pendientes de que noche con rudy nos vemos el jueves que entra cuям es que no está en mis manos pero es que no están en mis manos pero es que no están en mis manos me he enamorado ¡Gracias!